Gracias por continuar con nosotros a como les he mencionado desde que iniciamos compartiendo con vos el día de hoy estaremos hablando sobre propuestas de maquillaje peinados y vestido para quinceañeras y está con nosotros como cada jueves Marta Silva quien es propietaria de Marta Silva y Juan Brenes quien es propietaria de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros nuevamente se lucieron con la decoración del set y también aprovecho para agradecer a nuestro escenógrafo acá Jimmy López y por supuesto a Mahayara que también hizo un gran trabajo gracias por estar con nosotros. Así es igual de mi parte quiero agradecer a Mahayara Alcozer verdad que trabaja en decoraciones y nos ha apoyado con la escenografía estos dos segmentos de belleza. Para nuestros televidentes recuerden todos los jueves nuestro segmento de belleza es dedicado con todo el amor del mundo de Juan Brenes Salón y Marta Silva Estor. Y pues hoy queremos hablar de un tema que para mí es muy lindo te lleva a esa parte tan bonita verdad de la familia que es cuando las niñas pasan esta edad y llegan y trans verdad después de ese día. Hay una transición. Hay una transición exactamente como son los quinceaños es bien glamuroso es bien bonito pero también necesitamos aconsejarle que visiten a esos expertos y para eso estamos hoy en nuestro segmento. Exactamente. Bueno Margin gracias por invitarme a tu gran gustado programa ya me han dicho muchos clientes que ahora nos siguen por el once por perdón por el canal catorce a las once del día están siempre pendiente del programa y pendiente de 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 lo que vamos a ofrecer pues cada día no hemos venido no hemos venido Juan y yo no hemos venido exigiendo más si vieron la el el sábado pasado. El perdón el jueves pasado ando perdida tuvimos este la colección de novias que les presentamos hoy vamos a presentar la colección de vestidos de quince años porque ese es un día mágico ese es un día especial ese es un día que solo se cumple una vez una vez en la vida y pues las niñas necesitan ese día lucirse y andar espectaculares en su día de sus quince años. Doña Marta le quiero comentar que no se confundió porque el sábado también tuvimos el segmento de belleza a través de la pantalla de Vocevel Canal de Orgullo Nicaragüense con el reprise los sábados así que gracias también a ustedes por su fiel sintonía. Hoy hablando sobre estas propuestas y gracias también por estar con nosotros cada jueves realmente aprecio muchísimo el trabajo que ustedes realizan en el salón todos los estilistas en la tienda también para que ustedes puedan ver a estas quinceañeras tan preciosas que les vamos a presentar el día de hoy queremos hacer pasar a la primera modelo para que usted pueda observar y bueno y Juan y doña Marta puedan describirnos el vestido maquillaje peinado. No sé quién quiere empezar y bueno iniciamos con lo que es el maquillaje Margin y a todas nuestras televidentes siempre para las novias es importante pero más para las niñas quinceañeras porque es cuando no queremos que tengan un rostro muy envejecido que no la hagan mayor entonces es muy importante ese maquillaje yo siempre recomiendo que es más importante el maquillaje que el peinado porque realmente una niña tan linda tan tierna si nosotros la maquillamos mucho le cargamos ese maquillaje le ponemos una máscara ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es un rostro más cansado un rostro mucho más endurecido mucho más viejo. La idea de Juan Brené Salón es mantener esa frescura por eso nuestros artistas del salón hoy crearon este maquillaje que es natural. Trabajamos piel con colores marrones bastante suave para que se mire lo más natural nuestra quinceañera obviamente al ver el diseño del vestido quisimos resaltar los hombros que para mí siempre es importante y lo veo tan sexy resaltar el escote es un espectáculo del vestido. Entonces decidió el artista que la peinó Snyder Guerrero crearle una moña bastante alta porque de esta forma vamos a lucir el cuello y vamos a tener una duración del peinado durante las ceremonias y va a haber ceremonia en la iglesia y luego lo que es la recepción ya en la actividad. Juan antes de pasar con doña Marta siempre me gusta ver las quinceañeras con esa moña o este peinado porque creo que le hace lucir mucho mejor su bello rostro. Sí y aparte tú recuerdas que pues en la iglesia si hay misa verdad lo que te digo la ceremonia pasa pero luego cuando llegan a la recepción tienen que saludar a toda la gente que les llegó acompañarles ese día tan especial entonces en ese transcurso de saludar darle besito y lo otro el cabello sufre mucho de esta forma si hacemos un recogido va a dilatar muchísimo más tiempo peinada y maquillada. También es importante hablar de los accesorios si vos ves el adorno que lleva son unas delicadas baby rose que las vende también en tienda Marta Marta Silva Store entonces son también las pueden encontrar y acompañarla con lo que es el vestuario. Qué bello este vestido Marta me gusta muchísimo. Ella es una princesa bueno ahí estamos luciendo parte de la nueva colección que trajimos a tienda es un vestido estilo princesa con corset en la parte de atrás por si la niña es demasiado delgada entonces se le ajusta en la parte de atrás. Miren lo que espectacular es un vestido con unos hilos dorados bello espectacular en la parte frontal lleva mucha pedrería mucha pedrería tanto plateada como dorada y lo terminamos de ajustar con unos arete y un este y un pulso en la mano todo bien sutil todo no cargado porque como decía Juan entre menos es más y la niña ese día se va a sentir porque aparte de que es el centro de la fiesta va a ser un día mágico para sus 15 años. Así que las invitamos a que nos visiten pidan nuestro asesoramiento tanto tanto del vestuario y de parte de Juan pidan el asesoramiento tanto de su maquillaje como de su cabello. Esta pregunta es para los dos por ejemplo si si alguien quiere llegar a comprar este vestido como pueden preguntar por el diseño de igual forma a Juan por el peinado. Así es bueno en realidad con lo del peinado yo siempre trabajo en conjunto en cuanto veo la colección en este caso yo vi el vestido Martita me enseñó entonces trabajamos el diseño de acuerdo a la colección. A lo que es el escote del vestido es muy importante que tan cerrado que tan abierto es porque así vamos a trabajar pero más que esto lo que más nos interesa como Juan Brenes Salón es que nuestra clienta se sienta bien que ese día sea lo que ella soñó realmente porque si ella decide y quiso que su cabello fuera suelto nosotros tenemos la forma de diseñarlo que luzca bien que le dure también y que lo lleve a como ella lo soñó siempre para sus 15 años. Excelente doña Marta como preguntar por este diseño estilo. Bueno pueden llegar a cualquiera de nuestras sucursales que estamos en Plaza Natura aquí en la pista suburbana y estamos en el kilómetro 15 y pueden preguntarnos por los vestidos de 15 años y les vamos a enseñar las diferentes los diferentes estilos y las diferentes opciones que hay porque cada niña tiene un cuerpo diferente. Entonces nosotros las vamos a atender y pues con mucho gusto también tenemos el tema de apartado y también tenemos los atuendos que se van a poner la familia, la mamá, las hermanas, los invitados, etc. Bueno cuando uno ve a esta modelo ve a una princesa usted puede decir que ahora se ha vestido bueno diseño o talla de princesa así que tiene esta opción muy bonita vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos le presentamos a la otra modelo con más propuestas de maquillaje peinados y vestidos para quinceañeras ya volvemos. Continuamos hablando en el segmento de belleza sobre propuestas de maquillaje peinado y vestidos y vestidos para quinceañeras le presentamos una opción ahora traemos a otra bella modelo y Juan Brenes y Marta Silva nos van a describir lo que ella nos presenta el día de hoy. Bueno una modelo bonita me gusta mucho también la propuesta que traen un cabello suelto Juan. Suelto exactamente porque realmente queremos mostrar que no es encasillar a la quinceañera no porque el vestido tenga ese escote porque sea que va a durar más es que tiene que andar con una moña y es por eso que tenemos esta otra propuesta donde el cabello es completamente suelto. En algunas ocasiones nosotros le hacemos a las clientas y les decimos las asesoramos de que pueden ir a la misa de quinceaños con el cabello suelto y se ven lindas con sus hombros cubiertos pero también les ofrecemos el servicio para que después de la misa ellas puedan cambiar y lucir espectacular y disfrutar bailar saludar como les decía ya crearles un recogido que es muy fácil y muy rápido para lo que es la recepción. Juan y algo que me gusta es el maquillaje también natural no me gusta ver a una joven un adolescente con un maquillaje muy cargado así es le quito que le quitan le quitan la inocencia que tiene la niña y realmente me gusta esta propuesta que has traído el día de hoy. Sin embargo realmente en este momento estamos mostrando un maquillaje un poco más fuerte un poco más como te diría yo que tiene mucha presencia ese maquillaje porque hay clientas de todos los gustos. Miras que cosa más maravillosa una clienta llega que quiere esto que quiere el otro igual con los vestidos nos pasa. Entonces en este caso Alex Tellería nos hizo una propuesta un poco más fuerte un poco más porque lleva un poquito de brillo el maquillaje y eso le está gustando está muy de tendencia ahorita el cabello lo hizo Snyder Guerrero y está bastante suelto con ondas bastante relajadas porque queremos mostrar esta naturalidad que nos que nos dice tú y sobre todo para que vaya en conjunto con el diseño del vestido. Qué lindo el vestido doña Marta me gusta para quienes desean tener sus brazos cubiertos creo que tengo una buena opción. Ajá sí porque hay niñas de que de que no les gusta o padres de que no quieren que sus niñas salgan con los hombros descubiertos entonces tenemos esas opciones tenemos los vestidos este es un vestido manga larga siempre con un con un escote sutil y lo tenemos atrás con unas con un corset en la parte de atrás por si la niña es muy delgadita y se ajusta el vestido y siempre tenemos un vestido muy lindo muy ya princesado muy este muy en tendencia ahorita este tipo de vestido con esas sutil con esas sutiles de cosas que se les ponen de de pedrería tiene Shakira tienen aplicaciones en pedrería es un vestido bien completo y la niña lo puede usar el día de su de sus 15 años y posteriormente lo puede incluso hasta cortar para ponérselo en otras ocasiones que ella así lo desee el vestido lo complementa lo complementamos con unos aretes y con un pequeño pulso que lo pueden apreciar que está siempre el pulso se lo buscamos siempre con las aplicaciones que tiene en el lado del frente del vestido que bonito el accesorio estaba mencionando se le se ve muy bonito luce precioso con el con el recogido también que le hicieron al llevar el cabello hacia un lado este lo que hicimos es marcar y mostrar verdad lo que son los accesorios que también los pueden encontrar en tiendas y si vos ves realmente está luciendo su arete ella porque porque tiene el recogido de hacia un lado también para mí es muy importante lograr esa armonía no solo por ejemplo ahorita puedes ver en la decoración con Majayar Alcócer puedes ver el diseño de vestido con Martita de Marta Silvestor y puedes ver el diseño de peinado y maquillaje y realmente logramos esa armonía creo que es muy importante que nuestras televidentes busquen un profesional siempre lo menciono porque es triste ver un maquillaje muy blanco que no va con tu te de piel o como dices tú le cargaron tanto el maquillaje que ya no es la quinceañera o no es la niña que yo conozco sino es una mujer muy adulta y algo que me gusta Juan sobre todo las propuestas que tienen ustedes también los combos que tienen en el salón y también en la tienda soy testiga que cuando llega una quinceañera o una joven que se quiere casar doña Marta siempre da excelente descuento así que por favor hay que ustedes tienen que aprovechar por favor visitar y decirlos bien compartiendo con vos y de esta manera también van a tener más opciones a que le dan esos buenos descuentos y vamos a darles 15% de descuento por la compra los invitamos a que lleguen estamos acá en Managua en la pista suburbana estamos en el kilómetro 15.7 en la carretera Masaya estamos en Masaya en Plaza Natura ahí tenemos ya estamos ya estamos introduciendo a las tiendas toda la ropa que se va a ocupar para estas navidades en la próxima semana vamos a estar presentando opciones para las que se van a graduar excelente Juan bueno nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol dos cuadras al sur tres arriba y una al lago nuestro número de teléfono es el 2252 4566 las consultas son completamente gratuitas y también nos pueden buscar en redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería en Instagram y como Juan Brenes Salón en Facebook gracias hacemos una pausa comercial y venimos con la parte final a despedir con las dos bellas modelos acá en compartiendo con vos ya volvemos gracias